Primero decirle a nuestra gente que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Marcos Santos TV, le dan a suscribirse y le dan a la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones. Bueno, ayer o esta semana hemos estado hablando del tema del Hospital San Vicente de Paul, de la denuncia que hizo la representante de los derechos humanos, Rebeca Enríquez, que dijimos con la, vamos a decir, la responsabilidad que nos caracteriza en los medios, de que fue una denuncia un tanto, vamos a decir, mal manejada, porque ella debió primero investigar las cosas para luego hacer la denuncia, que consideramos que fue una denuncia un tanto más sensacionalista, mediática, como un deseo como de, propio de la farándula, un show. Bueno, yo dije, voy al hospital, porque ahí, ella dijo, ahí no hay medicamentos. Entonces, el director del hospital, el doctor Rafael Miense, dijo, no, no, esto está abarrotado de medicamentos. Entonces, ahí tenemos dos versiones. Yo dije, no, pero yo voy para allá y vamos a ver los videos de lo que nosotros vimos ahí. Esa es la farmacia del hospital, miren ahí, como podemos ver, miren ahí, justamente estaban llegando unas cajas conteniendo diferentes medicamentos, miren más. Los estantes se ven, como pueden notar, llenos de medicinas en el hospital, ¿verdad? Y entonces llegando más, como pueden ver, miren ahí más, todo como muy bien organizado, es lo que se ve. Esto es el hospital San Vicente de Paúl, de San Francisco de Macorís, para que no vayan a creer que es otra cosa. Entonces, fíjense ahí, llegando más medicinas. Eso fue la mañana de este miércoles, que contamos a 14 de agosto. Y vemos ahí, como podrán notar, hay medicamentos en el hospital San Vicente de Paúl. Ahora bien, si algún paciente se quejó de que un medicamento no lo hay, bueno, como yo dije ayer, es posible, y lo dijo el doctor Mieses. Bueno, pero es posible que se haya agotado un medicamento, pero hay mecanismo, hay recursos para comprarlo. Pero de que hay medicinas, las hay en el hospital San Vicente de Paúl, de aquí de San Francisco de Macorís. Por lo tanto, para dejar por cerrado este tema, pienso, 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 que antes de acudir a las dichosas redes sociales para denunciar algo, pensando que te la vas a comer, que te vas a ganar el, vamos a decir, el apoyo de la gente, pienso que primero investiga, averigua, pregunta, indaga, pregúntale a las propias autoridades, porque tú no eres medio de comunicación. Tú eres una persona que sí que te preocupa por la gente, pero eso no te da como el aval para tú decir, ah, tal cosa, así tirarlo como a lo crudo. Más se vio como una intención como de, de, de qué te digo, de joder, eso. Yo hablo muy claro, ¿no? Hablo claro. Pero sí hay, hay, y esas imágenes no son inventadas, ni tengo yo por qué inventármelas. ¿Para qué? Entonces, hay medicinas en el hospital. Ahora, el día que no haya, pues el día también lo decimos. Pero como hay, tenemos que decir que hay. Una pausa. De manera que antes de, sí puedo decir, ya con propiedad, que la denuncia hecha de que en el hospital San Vicente de Paul, de San Francisco de Macorís, fue una mentira. Punto. Una vulgar mentira.